Un programa para todas las edades, sí, un programa para todos los gustos. En otro way, radio show, música, humor, comentarios, entrevistas, Fernando el Dictador, Renegado Leps y el Super Bunny, además, Angelina la del Cucharón. En otro way, radio show, llevándote alegría cada martes y jueves. De 8 a 10 de la noche, por Cabina 34 Radio.